Sí, sí, venga Lagarto, venga porque tengo una linda historia para contarle, una de esas historias que nos gusta escuchar. Una historia que el año pasado había comenzado a escribirse, bueno, con un dejo de nostalgia, porque la escuela de Ciena de Britos, ese paraje que está a unos 120 kilómetros de la capital provincial, había cerrado, bueno, algunas cuestiones que tenían que ver con el manejo interno de la escuela no llevaron a que se cerrara y esto, bueno, parecía que era un panorama muy, pero muy oscuro para los chicos, para los poquitos chicos que van a esta escuela. Sin embargo, ha cambiado. A partir de agosto la escuela volvió a funcionar y hoy tenemos que contarle que estos chicos, este puñadito de chicos que a diario recorren 90 minutos a caballos para llegar a la escuela, han podido salir del paraje y han empezado a conocer la ciudad de Córdoba y recorrerán también otros sectores. Nosotros estamos en el círculo de suboficiales. Le agradecemos a Jorge, le pedimos por favor que se acerque. Jorge Heredia, el presidente del círculo. Bueno, ¿qué significa para ustedes ser anfitriones de estos chicos, de estos niños? Bueno, si me permite, en primer lugar, queremos hacer llegar un saludo afectuoso en nombre de la Comisión Directiva del Círculo de Suboficiales a todo el periodismo de Córdoba y en especial a Lagarto, que es la voz del pueblo. Bueno, se lo trasladamos, muchas gracias. ¿Qué significa para ustedes esto? Bueno, si me permitís, te cuento un poquito. Nuestra institución está cumpliendo 50 años y dentro de las actividades que llevamos adelante de festejos es interrelacionarnos con otras instituciones, con escuelitas rurales donde los visitamos y después invitamos a que nos conozcan como institución para que sepan el trabajo que hacemos desde el mutualismo, no solamente para nuestros asociados, sino para la comunidad en general. Y creímos oportuno invitar a estos chicos, una vez que tuvimos algún tipo de contacto con la directora, porque todo lo que significa, de dónde vienen, cómo vienen, una escuelita que se cerró, que se reabrió el año pasado, y como digo, creímos oportuno porque terminan el ciclo lectivo en este mes. Y bueno, como regalo de fin de curso, los invitamos a que nos conozcan y que vengan a hacer algún tipo de actividad y visitar otras instituciones, visitar lugares recreativos y culturales que seguramente les van a servir mucho. Jorge, gracias. Les pedimos a la Seño, porfa, que se acerque. Seño, directora, es todo. Me imagino para usted una emoción muy grande el estar aquí, ¿no? Sí, realmente todo el año hemos compartido muy lindos momentos. El reabrir la escuela fue muy bueno para los niños. Para mí es una experiencia nueva porque es el primer año que estoy en el campo, pero maravilloso. Bueno, agradecer a Jorge Heredia por invitarnos a este hermoso viaje. Ellos no conocen la ciudad de Córdoba. Algunos casi no han salido del paraje, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay algunos que es la primera vez que salen de esos lugares. Entonces, darle la oportunidad que conozcan la ciudad, es muy lindo para ellos. Señor, les pido que por favor nos detalle cómo llegan los chicos a la escuela. Porque a veces uno hasta se olvida del esfuerzo que tienen que hacer, ¿no? De la comodidad, de los transportes escolares que tenemos aquí, de los padres que nos llevan en vehículos. ¿Cómo llegan estos chicos? ¿Cómo van a estudiar? En realidad nosotros tenemos una hermosa experiencia porque el gobierno nos ha dado una camioneta. Me ha dado una camioneta a mí y yo desde la escuela los busco todos los días y los traigo a la escuela. Entonces es importante que ellos, por ejemplo, en el mes de mayo que hubo tanta lluvia, ellos tuvieron clases todos los días. Que antes pasaban semanas sin tener clases por las inclemencias del tiempo, por la nieve o por lo que sea. Ellos este año han tenido todo el año clases y así lo han disfrutado. ¿Cuántos son los chicos? En realidad son cinco niños, cinco varones. ¿Es toda la escuela? ¿Son los cinco chicos? Exactamente, toda la escuela, sí. ¿Ustedes seños, directoras, un poco madres, todo ahí, no? Sí, sí, todos juntos, sí. Y más ahora que los traigo también. Es un poco que uno hace de mamá, de enfermera si se golpean. Pero más allá también de enseñarles, uno también hace una gran amistad, un gran vínculo con ellos. No sé si van a... Los chicos están desayunando, Lagarto, les comento. Nosotros llegamos y ya nos agarramos la mitad del desayuno. ¿Cómo anda, amigo? Buen día. ¿Todo bien? Sí. ¿La primera vez que viene a Córdoba? No. ¿Ya has estado antes? Sí. Bueno, ¿a dónde lo van a llevar a pasear? ¿A Carlos Paz, me dijeron? Sí. ¿Te gusta Córdoba? ¿Te gusta Carlos Paz? Sí. Bueno, hay unos hermanitos también acá, a ver si no me los confundo. ¿Son ellos los gemelos, los mellizos? Ahí está, mire, tenemos mellizos también. Son poquitos, pero tenemos mellizos también. Aquí el amigo que está... Mira, ahí tenemos un mellizo, hoy vamos a ir con él, pero el amigo lo molestamos, que está tomando el té. ¿Está rico, amigo, eso? Sí. ¿Cómo te llamás? Tiago. Tiago, contame, ¿qué vas a hacer acá? ¿Te dijeron? ¿Vas a ir a pasear? ¿Vas a ir a recorrer? Sí. Bueno, hay un poco de timidez, entiendan ustedes, Lagarto. Sí, parece sí. No es habitual que estén con la cámara. Otro de los mellizos, mira, son cuatro, por ahí dos mellizos, nos podemos dar ese gusto. Vos también conocías, si tu hermano conoció, vos también, me imagino. Sí. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te van a llevar ahora? A Carlos Paz. A Carlos Paz. ¿Conocés a Carlos Paz? Sí. ¿Te gusta? Sí. Lagarto, los chicos están contentos. Imaginan ustedes que están pasando una experiencia increíble, están desayunando, están comiendo factura, criollitos. Y tenemos un regalo para los chicos. En realidad, el círculo de suboficiales tiene un regalo para los chicos. A ver, le pedimos a Jorge. Muy bien. En vez del mundial no podían faltar las camisetas, Lagarto. Está bueno. Jútenos, Jorge. Está muy bueno. Bien, la carita. Es un regalo de un presente que es la camiseta de Argentina para que finalizado el mundial salgamos todos a la calle a festejar el triunfo de Argentina. Con el nombre de Messi. Ahora, ¿lo conocen a Messi? ¿No han visto jugar? Sí. Tu ídolo Messi, me imagino, ¿no? Ajá. ¿Y quién más conoces de la selección? ¿Quién vi? ¿A mí? ¿Equipa Iguay? Sí. Bueno, para el mundial, Lagarto, están equipados ya los chicos. No solamente que han podido visitar la ciudad de Córdoba, también Villa Carlos Paz, sino que además tienen su camiseta para alentar en el mundial. Cinco chicos de esta escuela de Ciénaga de Britos, esta escuela rural, imaginan ustedes, que ha podido salir de este paraje, que han conocido la ciudad de Córdoba, próximamente conocerán Villa Carlos Paz y que tienen la posibilidad también de recorrer. Sí, Jorge. Sí, les comento un poco el tour que hicieron los chicos ayer llegaron y bueno, después fueron al shopping, hicieron cine y hoy teníamos previsto ir a Pecos, después en el día de mañana van a la cancha de Belgrano donde los van a recibir autoridades del club, los van a ser socios y les van a entregar camisetas. Así que eso sería más o menos la visita que van a hacer acá en Córdoba. Bueno, que vengan acá, que vengan acá, que vengan a conocer el canal. ¿Los invitamos al programa, dice usted? Claro, que vengan a conocer el canal, que vengan acá los chicos, los esperamos. Así les hacen los trucos de magia. Bueno, están invitados los chicos, están entrando en este momento, está el tele aquí de fondo, están invitados para que mañana puedan recorrer el canal y puedan visitar el show de la mañana, la invitación formal del lagarto. Así que mañana también los esperamos, a los chicos, a la seño, a todos los que los han acompañado en esta comitiva, para que puedan conocer las instalaciones del canal 2 y también visitar el show de la mañana. Está hecha la invitación, lagarto, una gran noticia que podemos dar. Cinco chicos que han dejado su paraje y que hoy están reconociendo, están conociendo la ciudad de Córdoba también y pasando un muy gratuito. Bueno, muy bien, muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa de los muchachos del círculo de suboficiales de la policía, un lindo gesto. Mirá, vos dejaron de ir a caballo, ahora tienen una camioneta. Yo recuerdo la historia del año pasado. Bueno, muy lindo. Y que vengan mañana acá, les preparamos una tortita y hacemos un desayuno en un corte rapidito. Bueno, gracias, gracias Gastón. A ver, lagarto, un segundito, lagarto, un segundito. Yo hice precedente acá a la parte del Prezi, de querés hacer entrega para que disfrute el lagarto y que nos visite algún día a nuestra institución también. Bueno, cómo no. Bueno, mire lagarto lo que han llegado en el Día del Periodista. Aprovecho, vamos a ver, saludos por el Día del Periodista. Dos copitas y mire qué vinito que nos espera. Muy bueno, bueno, fantástico para el azar. Muy bien. Bueno, un agradecimiento a los muchachos, muy amables, muy amables.